Hola, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy de todas y cada una de ustedes bienvenidas a este mi hogar, su hogar, Jenny's Home. Hola, hola amigas, ¿qué tal? Y bueno chicas, estarán de acuerdo conmigo de que primavera es esa temporada del año que nos emociona a todas las mujeres, que nos encanta estar en la casa, porque es la temporada en la que podemos llenar nuestra casita de flores, llenarlas de color. Para eso yo voy a estar utilizando, para esta primera idea, este hermoso caminito que es de color rosita bebé, tiene estos pompones al inicio o al final del caminito que lo hacen ver bien, bien bello. Como van a estar viendo a lo largo del video chicas, voy a estarles dando ideas de combinaciones, también utilizando cosas que ya yo tengo, por ejemplo esta bandeja y este adornito. Los candelabros los pueden encontrar en Burlington o en cualquier tienda de segunda, en las tiendas de segunda se suelen encontrar mucho más económicos y se pueden pintar y pues listo calixto. Aquí ustedes pueden ver que esta bandeja es la que estuvimos haciendo como manualidad hace un tiempo atrás, les voy a dejar el link en este video también por si lo quieren ir a ver. Así es que pues espero que disfruten este video chicas, a mi me gustó mucho la verdad este jarroncito con esas ramitas porque se ve como un estilo muy farmhouse que es pues mi estilo. Así es que también estuve combinando la misma decoración con esta bandeja que de igual manera la puedes encontrar en cualquier tienda de decoración. En Burlington suelen estar un poco más económicas que en HomeGoods o TJ Maxx y de igual manera puedes utilizar cualquier otra bandeja, no tiene que ser esta exactamente, sino que pues recuerden que esas nada más son ideas. Si algo a ti te parece te invito a que pues con gusto y con libertad lo copies y si algo no te parece pues ni modo, espero que en el próximo video pueda llenar tus expectativas. Voy a estar utilizando estas velas que estas las compré en el Dollar Tree por un dólar. ¡Suscríbete al canal! Así es que no se vería solamente con el jarrón, la bandeja, los tabelabros y vamos a agregarle estos tapetes que ustedes no me van a dejar mentir que están bechos, pero me encanta mucho ese toque de dorado. No sé por qué, pero a mí me llama mucho la atención cuando tienen toques de dorados, toques de plateados, porque siento que le da como esa malicia que a mí me gusta. Vamos a ponerlos. Mi mesa ahora solo es de 4, antes estaba yo siempre preocupada que tenía que comprar doble paquete porque eran de 8. ¡Mierda de 10! Bueno, esta es otra opción, chicas, solo que en esta ocasión estaremos usando este como candelabro que está muy, muy bello. Tiene su vela y la vela es de baterías, así es que está muy bien para poderlo combinar con plantas o con ramitas. En esta ocasión lo voy a estar combinando con unas orquídeas que me encantan y yo creo que a la mayoría de ustedes también les gustan las orquídeas. Lo bueno de las orquídeas es que no necesariamente las tienes que usar por temporadas. Las orquídeas siempre van bien a la decoración. Si a ti no te gusta decorar por temporadas, es una muy buena inversión que la puedes utilizar en diferentes lugares de tu hogar. Las orquídeas siempre van bien a la decoración. De igual manera les voy a mostrar que este candelabro se puede hacer con solamente 3 dólares y pues una barrita de silicón o cualquier pegamento que tú tengas en casa que pegue vidrio. Esta es como una opción un poco más diferente a lo que es el estilo farmhouse, pero que también viene muy bien para cualquier comedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Les cuento que ese envase en donde puse las flores, que por cierto son prestadas de otra decoración de mi hogar. Ya ustedes me imagino que saben de cuáles estoy hablando. Esa era un envase de agua y yo lo único que hice fue estuve retirando todas las marcas que tenía la botella y la estuve limpiando. Y vean, también la podemos utilizar como de esos jarrones de estilo rústico, poner ramitas o poner flores y también se ve muy muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no te pierdas ninguno de mis videos, me faltan algunas cositas que depurar en mi casa como la cocina y la sala, así es que pues me voy a poner al 100% enfocada en esos videos en las semanas que vienen. Si te suscribes, te invito a que también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos porque a veces YouTube como que no les notifica a mis chuladas y hermosas, pero ellas siempre están fieles acá porque saben que miércoles y domingo a las 3 de la tarde hay video. No te olvides de hacer todo lo que ya te dije, pero de lo más importante, no te olvides de sonreír. ¡Pelen los dientes, chicas! ¡Sonríganle a la vida! ¡Sonríganle a las personas que están a su lado! ¡Porque uno siempre necesita una sonrisa y estoy segura que la tuya es bien bonita, bien chula y bien preciosa. ¡Hay que sonreír porque la paz comienza con una sonrisa! ¡Las quiero un montón! ¡Bye, bye!